¿Qué significa tener el nombre de Cristo escrito en el corazón? En el libro de Mormón se llama a la gente por muchos nombres, nefitas, lamanitas y antinefileitas por mencionar unos pocos. Sin embargo, el rey Benjamín deseaba que se llamara a su pueblo por un nombre más elevado y santo, el nombre de Jesucristo. Así es como podemos guardar el nombre del Salvador siempre escrito en nuestros corazones. El convenio a través del bautismo En el bautismo, concertamos un convenio con Dios de tomar sobre nosotros el nombre de Cristo. ¿Qué cree que significa esto? Participar de la Santa Cena Se nos manda que participemos de la Santa Cena dignamente cada semana. Durante la Santa Cena volvemos a comprometernos con nuestro convenio de tomar sobre nosotros el nombre de Jesucristo. Actuar como discípulos de Jesucristo Los convenios requieren que guardemos los mandamientos. Nuestras acciones deben reflejar nuestro deseo de seguir a Cristo y llegar a ser como Él. Al hacerlo, podemos continuar siendo llamados por su nombre. Ese es el modo de retener el nombre de Cristo escrito en el corazón. Por último, pregúntate, ¿qué puedo hacer cada día para conservar el nombre de Cristo escrito en el corazón? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!